mi gente y les cuento que el día de ayer hice un vídeo en vivo y en esa transmisión una suscriptora me escribió ahí su número de teléfono y eso como para que la llamara verdad y ella decía que era de moca o sea que era de aquí de la ciudad y bueno pues imagínense ustedes en vivo no podía yo guardar el número y llamarla y eso no sé eso se me pasó en el momento pero ella luego me escribió en un comentario y me dijo que era de aquí de moca y me dijo que era de la zona de aquí de donde yo vivo me dijo y cuando ella dijo eso yo enseguida llamé al número yo llamé porque somos vecina o sea para mí que ella me dijera que era de aquí de la zona o sea ella todavía no sabe que soy su vecina verdad hasta que yo la llamo y le digo oye yo soy tu vecina porque de donde tú me dijiste que eras pues casualmente yo vivo por aquí cerca y ella como va a ser que tú eres mi vecina y cosa y yo yo paso por el frente de tu casa todos los días como va a ser eso y que no lo hemos visto y a mí me emociona muchísimo mi gente eso de yo poder conocerlos a ustedes y el sueño mío sería yo poder conocerlos a todos pero ustedes saben que que eso no es posible lamentablemente somos de lejos pero en este caso ella es mi vecina y vive casi como a tres minutos de aquí más o menos rafa a tres minutos o sea yo llego de una vez y yo le dije que si podía ir a su casa y eso y que ustedes me acompañen porque ustedes saben ella es mi amiga pero también es amiga de ustedes porque ustedes saben que todos somos una familia en este canal de todos somos amigos así que mi gente vamos a conocer a esa suscritora y me emociona muchísimo de verdad y más porque es mi vecina y aquí estamos en la casa de la amiga ella salió por ahí muy emocionada a buscar una vecina y me dejó aquí sola en su casa así que vamos a tomar confianza y vamos a entrar para acá a ver qué tiene aquí así que vamos a ver lo que hay por aquí y veo que hay un bonito cuadro por aquí parece que le gusta hacer manualidades y yo aquí con toda la confianza mi gente que ustedes van a decir de eso miren por aquí el espejo muy bonito qué confianza pero nada ojalá que llegue porque nosotros estamos aquí esperando y ella por ahí mírenla aquí mi gente mírenla aquí la suscritora la amiga es la alegría que alegría que alegría estábamos por aquí viendo su casa y todas sus cosas de un cuadro muy bonito y todo eso si ya le mostré a mi gente que está muy bonito muy lindo todo me encanta esa decoración así con amarillo que tiene este jarrón muy bonito muy bonito hay que hacerlo para ganar hay que hacerlo cuando viene a ver usted lo hace para el canal y no comparte la experiencia y así mismo va a ser cuando ustedes me lleven para su casa vamos a ver qué es lo que hay ok aquí tiene ya botellas también muy bonitas muy bonitas hay que reciclar clave que reciclar ojalá que la amiga llegue y florecitas amarillas señores yo haciendo un tour aquí y esta confianza y por qué vídeo fue que usted me conoció cuéntame yo el primer vídeo que vi fue que uno de unas flores de alambre de las flores de alambre que mi hermana le encantaron y me la mandó y no sabía que yo le dije pero ya que lo viste o sea ella se lo mandó su hermana pero ya usted lo había visto ya yo lo había visto esa sí que está buena esa sí que está buena fue que ese vídeo se volvió viral y entonces ya usted sabe que... miren qué bonitos están estos candelabros pero estos son reales o sea vinieron así de fábrica lo que yo hice en el canal ya ustedes saben eso fue ahí un día igual que como está bien bien ay Dios mío pero es que yo no me entiendo como se siente usted estar en el canal así bien bien o sea que yo estoy aquí en vivo bien gracias yo muy contenta soy de verdad y muy linda es verdad gracias hace un trabajo fenomenal gracias gracias de verdad y me alegra que le gusten si ustedes son noches dijo ya que ya no quiere ah usted va a ser el porta toallas si le va y yo lo voy a hacer ah tiene que hacerlo y mandarme su foto y todo eso aunque estamos cerca cuando viene a verlo veo verdad personalmente claro de por aquí cerca ella era vecina mía yo soy su vecina no es que me trajeron en un avión ni nada de eso eh si vine aquí en la moto miren a Rafa allá delatándome mi gente miren a Rafa allá en la esquina o sea yo vine ahí en esa moto no vine en helicóptero o sea dejen el sueño que nosotros vinimos en una moto fuera chulo en un avión y con la maleta y todo eso jajaja alegre de estar con usted aquí porque yo pensaba que usted vivía como en Nueva York en Nueva York no no soy de aquí de la comunidad lo que pasa es que uno no se imagina verdad de que hay un youtuber aquí yo pensaba que usted era de aquí de Santo Domingo pero que vivía yo ok porque ella es como el feeling de ella muy fina eso sí que está buena lo que pasa es que tú sabes no se pone así para hacer videos claro que sí verdad ay 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 me la he gozado muchísimo mi gente que bien como las siete y media de la noche o sea que por eso está así oscuro y estoy grabando con el celular porque al final terminé improvisando dije no voy a grabar porque es muy tarde pero dije no la tentación me dio y dije no tengo que compartir este momento voy para allá ya ustedes saben mi gente mi gente mi gente y ya para finalizar aquí mi amiga quiere mandar un saludito a una amiga que yo quiero mucho igual que esta amiga DIY con Yari a Yari mi amiga Yari mi compañera ya tú sabes tienes una fan aquí y si le ha gustado este video por favor regálame tu like hasta la próxima no se lo sabe bueno hay que practicarlo mi gente había que practicarlo detrás de cámara si no lo hicimos es que en vivo pasa todo si esto es en vivo nos vemos bye